¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a multiplicar monomios pero con exponentes negativos. Antes de empezar con los ejercicios es importante recordar algunas propiedades de los exponentes. Una de las propiedades que nos va a servir es la siguiente y me dice que cuando multiplicamos potencias de la misma base, lo que vamos a hacer es copiar la base, en el caso copio x, y sumo los exponentes n más m. Claro, como tenemos exponentes positivos y negativos, el hecho de sumar los exponentes va a depender mucho de los signos de los exponentes. Y también vamos a aplicar una segunda propiedad. Cuando tenemos un exponente negativo, esto es para las respuestas ya de estos ejercicios, vamos a tomar la potencia y la vamos a invertir. Esto hace que el exponente cambie de signo y en vez de tener un exponente negativo, tengamos un exponente positivo. Esto es importante porque en las respuestas no se permiten las potencias con exponentes negativos, así que habrá que aplicar esto para pasar de negativos a positivos los exponentes en las respuestas de estos ejercicios. Empecemos por el primer ejemplo. Tenemos 5x elevado a menos 6 por 3x al cuadrado. Multiplicamos los números o los coeficientes. 5 por 3 es 15. Colocamos de una vez el 15 y luego multiplicamos, pues, las potencias. x a la menos 6 por x al cuadrado. Copiamos la base, tal cual dice esta propiedad, y sumamos los exponentes. Pero aquí tengan mucho cuidado, cuando digo sumar es menos 6 más 2, porque estos son los exponentes. Recuerden que este es un exponente positivo. Pero recuerden que signos iguales se suman, y signos diferentes se terminan restando. Por lo tanto, lo que hago aquí no es una suma, sino una resta. Menos 6 más 2, signos distintos se restan y me queda resta. Voy a copiar de nuevo el 15, copio la x, y aquí resto. 6 menos 2, me queda 4. Pero como el 6 tiene el signo menos, y conservo el signo del número mayor. En este caso, el signo menos, que es el del 6. Y este será mi resultado. Pero acá aplicamos esta propiedad, donde yo les dije que no podemos dejar exponentes negativos. ¿Qué hacemos con esto? Invertimos esta potencia, x elevado a menos 4, la pasamos al denominador. Así que me queda 15 arriba, y abajo, en el denominador, me queda x a la 4. Y este será mi resultado. Bastante sencillo, pero veamos otros ejemplos. Tenemos ahora la multiplicación de 2a elevado a menos 3, por b elevado a 7. Por el otro monomio, que es a elevado a menos 2, b elevado a menos 3. ¿Cómo hacemos esta multiplicación? Primero los coeficientes. Veo que aquí hay un 2, y aquí no hay un coeficiente, pero hay un 1. Lo único es que no se suele colocar este 1 como coeficiente. 2 por 1, 2. Ahora multiplico las variables. a elevado a menos 3, por a elevado a menos 2. Copio la a, y sumo sus exponentes. Menos 3, menos 2. Signos iguales se terminan sumando. Vean que aquí tengo menos 2, y aquí tengo menos 3. Signos iguales se terminan sumando, pero se conserva el signo. De tal manera, que 3 más 2, es igual a 5, pero es un 5 negativo. Ahora vamos con b. Voy a copiar la b, y también sumo sus exponentes. 7, menos 3. Pero eso de sumar todo dependerá de los signos de los exponentes. Así que es, vean que este es positivo y este es negativo. Signos distintos se terminan restando. 7, menos 3, da 4. Y queda el signo del número mayor, o sea, más. Ya que el 7 que es mayor, es positivo. Este signo más, no es necesario que lo coloquemos. Y así ya se entiende que es, el 4 es un positivo. Esto lo podríamos dejar ya como la respuesta, pero no podemos dejar exponentes negativos en la respuesta de un ejercicio. Así que este a elevado a menos 5 lo invertimos, lo llevamos al denominador. Y al final me queda 2, p a la 4, estos se quedan donde están. Y en el denominador me queda a elevado a la quinta potencia. Y de esta forma ya tengo resuelto este ejercicio. Veamos rápidamente los últimos 2. Multiplicamos menos 2 por 2, esto me da menos 4. Luego multiplico x8 por x menos 3. Copio la base y sumo los exponentes. O los opero porque al final puede que se resten. Vean que tengo más 8, menos 3, signos distintos se restan, me queda 5. Pero queda positivo por el signo del mayor. Así que me queda x a la 5. Voy a, ahora multiplico y, voy a colocar la y por este lado. Y sumo 2 menos 2. 2 menos 2 es igual a 0. Porque son signos distintos, se van a restar. Y me da 0. Una variable elevada a la 0 me da 1. Y a la 0 da 1. Y 1 por 4x5 me queda 4x5. De tal manera que mi respuesta es menos 4x a la quinta potencia. Porque esta variable se vuelve un 1. Y 1 por todo lo demás pues me queda todo lo demás. Y este será mi resultado. Vean que sencillo. En el último ejercicio tenemos x al cubo por x. Vean que esta x no tiene exponente aparentemente, pero es un 1. x a la 1 por y a la menos 2. Para multiplicar me doy cuenta que no hay coeficientes. Así que no pasa nada. Multiplico directamente la variable x. Copio la base. Y sumo unos exponentes. 3 más 1 me da 4. Y como y no hay con quien multiplicarla, solo lo llevo a la respuesta. Y podría dejar mi respuesta ahí, pero no se puede porque tengo un exponente negativo. Así que este exponente negativo lo invierto. Y me queda x4 y como denominador y al cuadrado. La misma expresión, solo que ahora el exponente es positivo. Y este será el resultado de esta multiplicación con exponentes negativos. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.